El Ayuntamiento de Mislat, a través de la Concejalía de Comercio, ha puesto en marcha la tercera convocatoria del Plan Resistir, a la que podrán acogerse nuevos servicios y comercios que no habían accedido a las ayudas en las dos ediciones anteriores. Desde que se pusiese en marcha la primera convocatoria en el mes de febrero, el consistorio abonado cerca de 700.000 euros. El Plan Resistir ha sido realizado por la Generalitat Valenciana, pero se gestiona directamente desde los ayuntamientos. Así podrán acogerse sectores como las peluquerías y los salones de belleza, los talleres mecánicos o las ferreterías. También floristerías y viveros, ortopedias, tiendas de deporte, jugueterías, tiendas de mascotas y alimentos para animales, cosmética e higiene, así como establecimientos de artículos de segunda mano, entre otros. Además también podrán acogerse los beneficiarios de las dos convocatorias anteriores. En total se podrán solicitar ayudas por valor de 200.000 euros, que es la cantidad remanente de las dos ediciones anteriores. El alcalde Carlos Fernández Bielsa pone de manifiesto una vez más la necesidad de seguir llegando a quienes más lo necesitan con ayudas directas como el Plan Resistir. Además añadió que Mislata seguirá trabajando para que las empresas, servicios, comercios y la hostelería cuenten con el empujón extraordinario del ayuntamiento y así continúen levantando la persiana con garantías. Como en las dos primeras convocatorias, las ayudas se distribuirán en la concesión de una cantidad fija de 2.000 euros por cada persona trabajadora autónoma o microempresa, con un máximo de 10 personas contratadas y una cantidad fija de 200 euros por persona trabajadora. Estas cuantías deben ir dirigidas a cubrir los gastos corrientes de la actividad realizada. La presentación de solicitudes debe hacerse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mislata. El plazo será desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto.